Agentes de seguridad pública se manifestaron de manera pacífica frente al palacio municipal por el retraso de 186 uniformes que al inicio del mes el ayuntamiento prometió entregar al cuerpo policiaco pero por una aparente irresponsabilidad de una empresa de Mérida y Yucatán, uniformes y calzados ARMY se produjo de nuevamente el enojo de los gendarmes. Ahí tenemos que estar viendo cómo solucionar las cosas nosotros cuando no debe ser así comandos. Ahora, así como ustedes dicen, si ustedes nos pusiéramos de acuerdo todos, ustedes como mandos, todos como elementos, no siempre es agarrar al elemento y patearlo o exigirles, ¿sabes qué? O exigirles, o exigirles, pero si también hay que ver por nosotros también, entendemos su posición de ustedes. Y así como dijo usted, Juan, antes de hace un momento mencionó que debemos de ver bien ante la sociedad, aquí el regidor presente, yo creo que debería preocuparse por gestionar eso, como le decía a usted, ok, ustedes hacen los pasos, los solicitan y todo, pero como le comentaba, no tienen que esperar fechas importantes para que el elemento se vea bien. Tenemos un regidor, está el ayuntamiento, dicen que el dinero de seguridad pública no viene directamente del ayuntamiento, nos llega, entonces, ¿por qué no preocuparse por la apariencia de sus elementos? A todo esto, el jefe de la policía municipal y el regidor Juan Carlos Uchín Serralta, dijeron que fue directamente la falta de responsabilidad de la empresa de Mérida y Yucatán, por lo cual los uniformes no se pudieron entregar. Se pidió, vuelvo a recarnar, el proveedor nos dejó mal, vuelvo a los unidos, no es culpa de nosotros, él dijo que el día 8 iba a traer la primera, las botas, y después que el día 11 nos iba a traer todo, hasta la fecha, no ha traído nada. Más tarde, luego de comunicarse con el responsable de esta empresa o proveedor de los uniformes de los 186 elementos policíacos, se dio a conocer una nueva noticia. Tanto rodeo, solamente tenemos la posibilidad de tener sus botas en el transcurso del día de hoy, no hay más. Los uniformes podrían ser el lunes, pero también quiero ser prudente con ustedes, no quiero hacer el compromiso y decirles que el lunes se los vamos a entregar, y el proveedor nos diga, ¿saben qué? No, ahorita ya se especificaron algunas cuestiones por parte del presidente municipal, y falta de responsabilidad por parte del proveedor, pero lo que tenemos ahorita es lo que les digo, no les voy a engañar, aquí estoy de frente con ustedes, se los dije, ya regresé, de cara al público también, que escuchen, no hay nada, nada que guardar. Los gendarmes se retiraron más tarde y regresaron a sus labores luego de que junto con el presidente José Valadez, los altos mandos indicarán que será hasta la próxima semana, cuando se entreguen los 186 uniformes, por lo pronto solo se entregarán las botas. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.